Microsoft me está empezando a repetir el fondo de la pantalla de bloqueo, yo no soy pelotudo, stop. ¿Dónde mierda tenés el Galaxy A22 me vas a decir? En mi cerebro, no lo compré, no lo tengo, no lo puedo comprar todavía, no tengo plata, soy pobre igual que todos. Sí, Latinoamérica. Pero eso no significa que yo hoy, el día de hoy... Pero eso no significa que yo, el día de hoy, pueda hacer un video mostrándote, diciéndote, en base a mi conocimiento, aplicando sentido común, cuáles son los motivos por los cuales yo me podría comprar el Galaxy A22. Es que hasta incluso, personalmente, hablando, me parece mejor teléfono que el Galaxy A32. Qué cosa, ¿no? Comenzamos. ¿Hace cuánto no hacía una intro cortita, gente? Tenemos que practicar de nuevo la intro corta porque cada vez se hace más larga. O me olvido de que existe una intro, a lo mejor puede ser. Creo que es más factible eso, pero bueno. Te recuerdo, como siempre, abajo en la descripción tenés los links de mi Instagram a no seguirme. Guacho, subo de todo en mi Instagram, ¿no? O sea, todo. Todo lo que se me antoja subir, lo encontrás ahí. Ese Instagram es más personal que del canal, así que obviamente me podés seguir. También para mandar mensajes, mayormente respondo a todos con un delay máximo de 5 días, pero respondo. Te podés suscribir, podés dejar un like. ¿Tenés dudas? Dejala abajo en los comentarios. Mi comunidad se recontra ayuda, loco. A veces me olvido responder un comentario o no puedo responder en el momento. Y es como que todos empiezan a responder y los leo y onda, chabón, son re sabios. Así que bien ahí por atender todos los asuntos de la mayoría de personas que vienen a preguntar. Yo también estoy leyéndolos, pero si veo que se están ayudando, obviamente no interactúo y marco corazoncitos. Así que aprovecha a dejar tus preguntas. Entonces, motivos para comprar el Galaxy A22. Hay muchos. De hecho, más de los motivos que pueden existir para comprar el A32. Que hice un video de las cosas que me gustaron, de las cosas que no. Tenés review, tenés test de rendimiento, tenés todo. ¿Sí? Pero vamos a arrancar desde el punto de vista personal. El A22... El A22. El A32 es un equipo que me encantó a nivel estético. No por cómo se ve. Bueno, en realidad no es estético, ¿no? Rey cualquiera. Confort. El nivel estético, sí. Bueno. Tenemos colores, diferente disposición de cámaras, cosas... Sí, cosas no. Glossy, no Glossy. Estéticamente, creo que me gusta más el A32. Pero, un punto que quiero destacar acerca del A22. Es que conserva todo el nivel de confort que teníamos con el A32. Un equipo liviano, un equipo chiquito, compacto, finito. Tenés todo ahí. O sea, eso es algo que me encantó del A32. Y sigue la magia de la familia 3 de A3 de Samsung. Que básicamente se basaba en tener un equipo chiquito. Y en este A22, claramente... Bueno, en realidad no debería de ser así, obviamente. Pero sí es algo buenísimo que sí lo siga teniendo. Ahora, vamos a partir desde una base muy importante. Que va a ser todo lo positivo por lo cual yo me compraría este celular. Precio. Como su palabra lo indica, A22, A32. El A22 tiene que estar, obviamente, más barato. Pese a que físicamente sea más potente y mejor. Qué cosa, ¿no? Pero bueno. Este teléfono lo puedes encontrar por 40.000 pesos en el país. Hay alguna que otra oferta por ahí en personal. A37. Te la dejo, anda a buscarla. No patrocinio ni nada. Simplemente investigo, como todos ustedes. Cuando quieren buscar precio, obviamente. Así que bueno. Ahora. Hay algo muy importante a saber. Que por este mismo precio, este procesador... Integra el mismo celular, ¿no? Este celular integra el mismo procesador que el Samsung Galaxy A32. ¿De cuál procesador? ¿Me estás hablando? Si no lo conozco al A32. Bueno. Este procesador es el Helio G80. Un procesador... Que en líneas generales rinde más o menos como un Snapdragon 710. Pero este tiene algunas cositas importantes que van a hacer que rinda más que el Galaxy A32. Ya vamos a hablar. Porque uno de los factores que acompaña el procesador, al menos en Argentina, este equipo se presentó en la versión de 4 GB RAM con 128 GB de almacenamiento. Lo cual es exactamente lo mismo que el Galaxy A32. Ahora, antes de hablar sobre el factor por el cual este equipo es más potente que el A32 teniendo el mismo procesador. Primero vamos a hablar sobre un factor importante que a Samsung le viene dando bastante importancia. Vamos a seguir un poco el marketing de Samsung. Te vamos a hablar un poco sobre su sensor de cámaras. El principal, mayormente. Que tiene un sensor que sí tiene un cierto degrade respecto a su generación siguiente. Porque tenemos un sensor de 48 megapíxeles. Que teóricamente tiene que ser inferior, obvio. Pero el nivel de estabilidad va a ser diferente. Este sensor integra estabilización óptica. Parece que Samsung no pudo hacer una estabilización electrónica digna de un teléfono. Porque la verdad que el A32 tiene una estabilización electrónica horrible. Y dijo, bueno, ya fue. Ponele estabilización óptica. Punto. Yo no creo que esta estabilización óptica sea la mejor del mundo. O sea, no te lo digo que lo vayas a comprar reemplazándolo por un S21 Ultra. Ahora, no, para nada. Pero al fin del día, para fotografías. Probablemente este dispositivo esté muy bueno para el modo noche en especial. Ya que cuando se necesita hacer una foto de la exposición. Se necesita tener una buena estabilización. Y si vos tenés Malgar Parkinson en las manos. Probablemente este dispositivo te rinda bastante. En especial para tomas en las cuales vos por ahí lo mejor querés grabar. Querés dejar el sujeto quieto. Entre otras cosas. Entonces ahí la estabilización te va a servir muchísimo. De hecho, estoy grabando con la cámara stock del Moto Elch. Aprovechando la estabilización electrónica. Para cuando me muevo. Para que no se mueva la cámara. En fin. Ahora, ¿por qué este equipo es más potente? Ahora sí, vamos a hablar sobre la pantalla. ¿Por qué sobre la pantalla? ¿La pantalla te da más potencia? No. Pero sí. A ver. 6.4 pulgadas la pantalla. Eso es algo que se comparte con las líneas de confort. Es la misma pantalla que tenemos en la A32. Es un panel de 90 Hz. Es un panel super AMOLED. Es un panel que quiero creer que tiene el mismo brillo máximo. Igual de eso no estamos hablando. De lo que vamos a hablar es que tiene una resolución HE+. Esto, ¿en qué ayuda a que el equipo sea más potente? Porque ese es obviamente el cambio por el cual este teléfono puede ser más potente teniendo el mismo chip. Bueno. Todo empieza desde la gráfica del Helio G80. No me voy a meter en datos técnicos. No. Pero al manejar menos resolución, la gráfica es más potente porque tiene que cargar con menos píxeles. O sea, tiene que renderizar menos píxeles. Entonces, eso va a hacer que en líneas generales este equipo ande mejor. Eso explica por qué el Moto G30, teniendo un Snapdragon 662 que físicamente es menos potente que el Helio G80 que tiene el A32. El A32 rinde menos que el G30 solamente porque el G30 tiene un panel HD. Y es esto lo que quisieron replicar en el Galaxy A22. O sea, ¿querés un equipo con la misma potencia que el A32 y más barato? A22. Punto. Y una última cosa que a lo mejor a mí en cierta... A ver. Personalmente es algo que no me interesa. A lo mejor por ahí hasta que lo termino utilizando en algún momento y si no lo tengo digo la puta madre. ¿Por qué no lo tengo? Tiene NFC por el mismo precio, ¿sí? Es algo importante porque por debajo de los 37.000, 40.000, es un poco complicado encontrar un equipo con NFC. Sí, tenemos el Redmi 9, creo que sí tiene NFC. Pero es un equipo un poco más low. Pero bueno. Creo que fue un video corto, pero por acá son las cosas por las cuales me compraría este dispositivo. Igual aún así, básicamente fue como una review del teléfono, básicamente. O sea, te mencioné todo. Aunque me faltaron mencionarte algunos datos claves. De los cuales vas a poder investigar ahí en sus especificaciones técnicas por alguna página rancia. Pero bueno. Espero que te haya servido. Que te haya gustado. Si tenés dudas, dejámelas abajo en los comentarios. Ideas para futuros videos. Cosas a que creas que deberías solucionar. Para que todo se vea mejor. Espero te haya gustado, servido e informado bien. Pásate por todos los links que están abajo en la descripción. Nos vemos. La próxima. Hasta la próxima.